Madre mía, Willy, ¿qué es esto? Me están pasando aquí toda una cinemática del juego y pues, muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo juego que, bueno, pues está comenzando y vamos a ver qué tal es, de hecho se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero lo acabo de descargar y dije, lo voy a subir por aquí al canal, se llama Shadow Fight creo, Shadow Fight 3 o algo así, hay varios de Shadow Fight y bueno, pues tiene buena pinta, este tipo se pone bien malote, tiene pinta de anime, de hecho hay anime de esto, ¿qué pasa? o caricatura, porque aquí nos está contando cómo se convirtió en sombra, en el elegido para destruir a los malvados, ¿no? y vamos a ver qué tal es este juego, sí, 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 a ver, miren, es que en serio, me recuerda al avatar, ahí está el avatar, tierra, fuego, aire, se los juro, esta tipa ¿qué se siente? ¿se siente Tenten o de Naruto o algo así? a ver, voy a subirle la musiquita, espero que no tenga copyright esto está guapo, está guapa la musiquita me gusta, me gusta, ya hasta ahorita me gusta el juego, eso es lo que les digo madre mía, y hasta hay robots y todo Shadow Fight 2, ah, es el 2, bueno, bueno, creo que hay una tercera parte y si nos gusta este, jugaremos la tercera parte, ¿no? sí, 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 a ver, venga, comenzamos bueno, pues parece ser que no viene en 3, 2, 1, tengo que clicar a algo, ¿qué pasa? no, no, no bueno, Shadow Fight Coming soon solo en cines ahí está madre mía, primero se tiene que conectar a Google Play y bueno, ya comenzamos al fin por aquí porque primero se tiene que conectar a Google Play y a otras tonterías y bueno, por aquí tenemos a nuestro Sensei ¿cómo voy a necesitar un Sensei? por favor, yo vengo aquí a enseñarles a enseñarles a base de caratazos o de, no sé, de golpetazos vaya, vaya, mi arrogante discípulo ha vuelto ese soy yo y sin cuerpo parece qué lamentable para ti bueno, ¿qué que no? ¿ves que estoy hecho un Adonis por el amor de Dios? a ver ahora no eres más que una sombra y pese a ello noto un gran poder en tu interior lo sé continuamos es que el Sensei sabe lo que se hace a ver demuestra cómo te mueves enséñame de qué es capaz una sombra a ver, pues uh así saltamos fascinante bueno, ¿ves? si saco de boxeo atácalo como que me está diciendo sabe saltar te mueves muy bien y esto para adelante para adelante se acerca impresionante pero un saco no puede defenderse a ver cómo te las apañas contra mi discípulo Kenji pero no le hice nada al saco Sensei está usted ciego bueno, es que si tiene aquí como los ojos sumidos, ¿no? no se le ven los ojos a este Sensei yo creo que está ciego y se imaginan tener un maestro que es este que es ciego y tú eres una sombra que no te puede tocar ni nada pues entonces cómo sabe que estás ahí ¿eh? bueno, pura presencia puro ki a ver venga a luchar vamos a luchar contra Kenji ni siquiera le di un golpe al saco me estaba moviendo y aquí no sabemos ni nada y ya tenemos que enfrentarnos a Kenji y soy Shadow me encantan de prendida me gusta mucho el diseño de este juego está bastante genial en ese aspecto y a ver nos estamos enfrentando a Kenji Kenji también es una sombra o qué pasa o me estoy enfrentando a la sombra de Kenji toma un golpetazo pues no uy madre mía Willy esto se mueve así o mi teléfono está lento o qué pasa creo que sí creo que así se mueve el juego y tómala uy ¿por qué yo no le pego? pégale al desgraciado venga ahí está un golpe a la cabeza tómala tómala un combo mira ese combo papu me encanta creo que sí se mueve así el juego porque sí lo vi así este mira ya no puedo hacer nada Kenji por favor me decepcionas mira este golpe que te voy a meter en toda la cara nada más en todo el muslo donde sea que le haya dado me encanta este juego pero me estaba enfrentando a Kenji o a la sombra de Kenji porque si me estoy enfrentando a la sombra de Kenji pues como que es un poco patético ¿no? y tienen que hacer toda esa faramalla para pegarse aquí en serio bueno me acaba de 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 reventar ¿cómo yo hago eso? yo también quiero dar una patada en el aire no puedo tómala en tu cara yo no puedo ¿qué pasa? este tipo hace combos y yo madre mía me está reventando a ver aquí quítese de aquí quítese de aquí pelagatos venga no puedo pegar hacia abajo ¿qué pasa? miren este tipo brinca y me hace todas las tonterías a ver ah ya vi dándole dos hacia adelante puedo correr madre mía Willy me está reventando ahí está un golpe en los bajos venga ¿y por qué se hace de repente más lento? eso creo que era un combo mira como me esquiva es un crack bueno ahí está dice que está difícil ¿eh? o por lo menos me pone así hard ahí abajo y no me costó nada la verdad bueno este juego como que no sé es de peleas obviamente me recuerda un poco no sé por qué pero a Mortal Kombat a esos Mortal Kombat de hace mucho tiempo que no se movían para nada que bueno tú veías que la gente ahí en las maquinitas lo movía como loco y en el juego apenita si se movían los personajes hacían combos como que súper lentos pero Mortal Kombat es un juego súper clásico que me encanta de hecho y bueno no lo estoy criticando simplemente estoy diciendo que es más o menos ese estilo más aparte me gusta la animación de este juego y ya lo saben si lo quieren jugar pues simplemente buscan por ahí en Google Play Shadow Fight o si me acuerdo lo pondré por aquí abajo en la descripción es de se puede jugar creo que en Android y en iOS no estoy seguro si en iOS pero por lo menos en Android si se puede y acabo de ganar por aquí 70 yenes o no sé ahí está vale pero en serio tengo una duda ahorita si me está llegando aquí una duda el juego se mueve así o es mi celular que se mueve muy lento yo creo que se mueve así mensaje sabía que eres capaz de grandes cosas ahora te falta un arma lo sabía eso es lo que me hacía falta para destrozar aquí a ver que más uy quien sabe que acabo de presionar pero es que este mensajito no se me quitaba de aquí no me dejaba ver lo otro menú y bueno justamente se me corta la grabación por estar presionando donde no debo de presionar y a ver sabía que eres capaz grandes cosas tal 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 más falta un arma tengo que presionar aquí donde están las armas y venga vamos a hacer grandes cosas como me dice mi sensei eh aunque aquí yo se supone que soy el más malo de todos que me pongo a destrozar las sombras que invadieron el mundo y cosas así no y aquí viene que es mi sensei madre mía probar navajas como que no es lo mío eh no hay otra cosa aquí me pone que que no que no hay otra cosa gratis es esto bueno pues las probamos bueno las compro es que no me deja hacer nada simplemente es como que muy intuitivo este juego no te dice tampoco que tienes que hacer pero te pone ahí las opciones y tú tienes que presionarle sí o sí donde donde en la única parte donde el puedes presionar de hecho porque no me deja ni probar ni irme para atrás ni elegir otra arma ni nada sensei esta en esta plataforma no puedes morir de modo que te sugiero que retes ya a uno de los demonios lince me está diciendo lince a mí o más 10 lince papu este sensei sabe lo que se hace la verdad ya me cayó bien tiene demasiado flow este sensei a ver compramos seguro que quieres comprar esto pues no pero no me dejan elegir otra cosa parece que acabamos de buguear aquí la situación amigo mío no que lince se llama contra el que voy a pelear y pues se supone que no compré mi arma así que creo que voy a ir sin arma pero este tutorial sigue pa'lante así que bueno quien es este gusano insignificante que tengo ante mí no voy a perder el tiempo luchando contra alguien como tú bueno 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 aquí tienes a shin el aprendiz más débil de mi orden primero vénselo a él si puedes tal vez luego tengas el honor de enfrentarte a mí yo agarraba en ese momento le lanzaba no sé un espadazo en toda la cara para ver si espabila este tipo que se cree super pro venga aquí nosotros vamos a hacer la mejor sombra aunque suene un poco patético el mejor luchador tal cual si 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 mejor que yaki chan y brusley juntos a ver y wow tenemos un montón de gente aquí para derrotar y bueno vamos contra shin este aprendiz de naruto me comentaban me gusta el diseño de mi sombra de hecho se ve bastante rudote pero nos estamos enfrentando a sombras yo pensaba ver aquí los personajes tal cual a shin no lo veo como sombra me acaba de reventar míralo como hace combos como como convea por fin doy otro golpe que no es el mismo de siempre tómala en tu cara es que creo que tengo que dar espacio aquí entre mis golpes para que haga otras cosas esta cosa servirá de algo de hecho voy a empezar a moverla para ver si hace algo sorprendente voy a apretar a lo loco y ya porque quiero que haga un super hadouken miren ahí está hizo algo muy genial no sé cómo lo hago pero yo quiero hacer un otra vez esa patada tómala critical en tu cara no pero cómo hice esa patada bueno ahí tienes otra bueno 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 es esquive soy un crack en esto ya lo sabía me va a reventar y aquí no hay guardia o qué pasa creo que no pero miren qué golpetazo le metí y ahora nos venimos para acá y uy me va a pegar uy no me pegó eres patético shin vieron wow no sé si soy un crack en esto estoy teniendo suerte o es porque simplemente sé el tutorial porque pero me gusta me gusta cómo se ve debe ser bastante visual lo voy a ver en mi video de hecho yo veo mis propios videos así que yo creo que se va a ver genial uy me está pegando ya ya empezó ya empezamos y yo no tengo arma shin me vienes aquí con trampas a mí es que me me molesta esto lavo críticos venga ahí tienes un crítico para que se te quite lo payaso vale una patada como la otra vez a ver tal vez si en serio si tengo que hacer un combo así so que no sé qué significa eso eso yo vi que le pegó en toda la cara me está haciendo trampa el juego tómala donde es payaso bueno makoto aquí es un poco salvaje y más que no para miren nada más me encanta wow qué crack ahora pégale ¿por qué no pega cuando está saltando? debería poder pegar mientras estoy saltando ¿no? ni siquiera sé cómo estoy haciendo eso de rodar para atrás pero aquí me estoy concentrando me agarró yo quiero aprender a hacer eso también a ver tal vez sea presionando los dos botones como en otros juegos en toda la cara me encantó ¿vieron cómo dijo? ya Shin por favor no estemos con tonterías y le dio un golpecito en la cara y ahí quedó y bueno pues me llevo otra gran victoria por aquí 90 yenes que me llevo perfect 0 2 de first strike max combo 0 no es que no sé cómo hacer combos aquí no me explicaron nada mi sensei está en la parra mi sensei está ciego más aparte más aparte no tengo arma me voy a quejar de todo por aquí me habían dicho que comprar un arma y al final me fui de la tienda sin armas ni nada y ya estoy por aquí avanzando en el tutorial es que yo voy así yo soy de mano limpia soy como Bruce Lee ahí está soy el líder de la orden de los asesinos no mereces luchar contra mí a menos al menos tu combate con Shin ha sido entretenido hasta luego bye lince papu me encanta acto 1 héroe renacido y ya pasamos el acto 1 parece ser que sí y bueno yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí este juego les digo es bastante visual lo pueden probar y ahí viene el del fierro viejo no me lo puedo creer mai miren nada más aquí tenemos a nuestra waifu hola soy mai aquí nadie sabe más de armas y armaduras que yo solo hallarás lo mejor puedo ayudarte pues ya lo veremos en el siguiente episodio bueno si si quieren que siga subiendo esta serie por decirlo así o este juego porque la verdad no me desagrada estar peleando aquí con sombritas los juegos de pelea me gustan o también recomiéndenme algún otro juego que quieran ver por aquí por el canal que crean que sea entretenido que sea en pantalla completa porque son los que me gustan este no me gusta el tipo de pantalla así alargada de celular porque no sé no queda muy visual para verlo aquí en youtube así que bueno si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco bastante y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao